Nuestros invitados en La Mega tienen el privilegio de explorar todas las áreas de este mundo virtual. Sin la necesidad de pagar un plan premium. Ahora veamos quién es el nuevo integrante de este servidor. Y por favor, supliquemos para que el lag no los afecte. Bueno, 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 tres y veinte minutos de la tarde. Ahí usted está escuchando Try Again de Jemmy Memu por acá por la venga de internet.7fm Y bueno muchachos, nada, qué inmenso honor de verdad tener semejante talento, semejante personaje acá con nosotros en La Mega. En línea tenemos a ni más ni menos que a Jemme acá con nosotros. Épale, ¿cómo estás desde Caracas? Hola, muchas gracias por venir. Hola, bueno, estoy muy feliz de que me hayan invitado a, bueno, hablar sobre todo esto del idol, cómo es todo esto y, bueno, cultura japonesa en general. Así que, bueno, estoy muy emocionado. Dale, bueno, Jem, de verdad que no, agradecido de verdad que estoy yo. Bueno, que me peguen el micrófono, ¿sí? No, que se peguen más el micrófono. Bueno, bueno, hay un detalle aquí con el audio y tal. Ah, que el bajo volumen a la musiquita. Ah, ok, ok. Bueno, no, porque aquí estamos, pente, porque queremos que todo salga bien. Todo tiene que salir bien hoy porque es un tema bastante interesante. Fíjate, es todo lo del J-pop, el mundo idol. Adol, de verdad que yo, de conocimiento idol y todo eso, todo habla claro. Love Live. Del mundo idol y cuestión que, por cierto, ahí me está, tengo una pelea ahí interna que, bueno, me tienes que defender ahí. Pero, chico, te pregunto, ¿cómo te introdujiste con esto de la música J-pop? ¿Qué te atrajo de ella? ¿Y cuándo fue que decidiste como que ya abarcar lo que es tu vida diaria ya como tal a lo que es este nicho? Ok, bueno, vamos a remontarnos a cuando tenía como 14, 13 años, que recuerdo que me habían comprado una revista de anime mexicano, que si recuerdo correctamente el nombre de la revista, la conexión manga. Y la revista traía un CD, el cual en el CD traía como que un episodio de un anime, como un debate sobre términos de anime, sí, pero lo más importante traía un video musical de una canción que se llama Coinote en Kyoho de un grupo idol llamado Water Girls. En ese momento yo no sabía nada de J-pop, no sabía nada del idol ni nada, pero yo quedé así como que, wow, ¿qué es esto? Y literalmente veía el video todos los días, me encantaban, y como que ahí fui yendo, luego me introdujeron al Vocaloid. Y el evento canónico de todo Taku, Vocaloid, ya, listo. Y ahí entré más en el J-pop, ¿no? Pero escuchaba más que todo Vocaloid y escuchaba a este grupo que había encontrado. Y bueno, le daba ahí con el Vocaloid y seguía escuchando Vocaloid y eso. Pero no fue ya hasta como, estaba como en segundo año de bachillerato, que me encontré con un juego en la Play Store llamado Love Live School Idol Festival. Ah, bueno, ya está. Ahí, el reto es historia. Y ahí decidí descargar el juego y lo jugaba y me gustaba y toda la cosa y luego me enteré, ah, es que este juego tiene un anime. Y bueno, ahí caí como en ese agujero de conejo del idol, los animes de idol y todo eso. Bueno, gracias a Love Live en Instagram empecé a descubrir como a la comunidad cosplay de Love Live, gente que hacía cosplay, gente que hacía dance covers, los grupos idol cosplay. Que son usualmente gente que tienen grupos donde hacen cosplay de animes de idols. Y descubrí lo que, y empecé a separarme, o sea, seguía como que esto de los animes de idols, pero empecé a descubrir los grupos idols, o sea, que existen en la vida real. Y empecé a escuchar, aparte del idol, empecé a escuchar otros grupos, como por ejemplo, bueno, a Perfume, que bueno, ya no conoce Perfume, empecé a escuchar a Kiari Pamiu Pamiu, dentro de lo que no es idol, pero es G-pop. Porque mucha gente se confunde, mucha gente piensa que Kiari es idol, pero Kiari no es un idol. Sí, yo soy uno que se ha confundido, ajá. No, es que creo que es algo común, pero no, Kiari no. A diferencia de Perfume, que ellas al principio sí eran idols, pero luego, cuando hicieron como su major debut con Universal, dejaron como que de ser idols y pasaron a ser solamente artistas. Y ahí empecé a encontrar grupos como, por ejemplo, bueno, uno de mis grupos favoritos hasta el momento, que es Cyber, grupo que en ese momento, bueno, producido por mi productor de música favorito, que es You Know Me. Y el grupo fundado por Mikami Oshii, que es Ichigori Nahamu. Y bueno, de ahí como que fui escuchando y dándole y dándole y dándole y dándole y dándole. Cuando empecé a hacer música, obviamente, empecé a hacer ese tipo de música, que era la que me gustaba mucho, el Kawaii Future Bass y el Kawaii DM, que son subgéneros del Future Bass y el EDM, que básicamente son estos mismos géneros, pero cute y ya. Y obviamente dentro de esta comunidad, lo que se llaman los Kaigai Idols, que para quien no sepa, o sea, dentro del Idol japonés existen como muchos nichos y muchos tipos de Idols. No existen solamente los Idols, que como que cantan y bailan los que conocemos, o sea, existen muchos tipos y dentro de estos nichos existen de nuevo los Kaigai Idols, que son todas estas personas que están fuera de Japón, que realizan actividades Idols e inspiradas en el J-pop. Pero eso incluye también otros países asiáticos que no son Japón, como por ejemplo Corea. En Corea hay una escena de los Kaigai Idols muy grande. Fuertísimo, sí. Las Filipinas, Tailandia, en China también. Y también eso incluye Occidente, que es bueno, por este lugar donde yo me metía. Y yo dije, bueno, voy a empezar a hacer como que música, empecé a ver como tutoriales, videos de todo lo que quería hacer y todo eso. Y dije, bueno, voy a como que ofrecer como servicios de comisiones y eso, porque yo veía que nadie, o sea, si bien había una comunidad muy fuerte, eran muy pocas las personas que realmente realizaban contenido original. A esto me refiero con música original, porque muchas personas o se dedicaban netamente a los covers, hacían dance covers, vocal covers, todo eso. O de nuevo estaban la gente que hacían, que eran los grupos idol cosplay, de nuevo que son esta gente que era un grupo, hacían cosplay de animes como Love Live, Idol Master, todo eso. Y iban a convenciones y se presentaban y hacían dance covers, pero no había nadie que hacía este tipo de contenido. Entonces yo dije, ok, voy a hacerlo. Y bueno, empecé como muy humildemente con los pocos conocimientos que tenía en ese momento, cobrando muy poquito y toda la cosa. Y bueno, a medida de que fue avanzando el tiempo, obviamente fui mejorando mi música y también me fui dando a conocer mi trabajo también como productor, ¿no? Y ya mucha gente como que me tiene como dentro de la comunidad como un productor establecido y que la gente conoce por todo el tiempo que llevo. Durante todo este tiempo, luego más o menos como fue en 2000, a finales de 2022, como en diciembre, que decidí como que hacerme un rebranding a Jamie Memo y toda la cosa. Y a tener como ya un estilo y una marca y algo establecido que la gente me pudiera reconocer. Y bueno, fue que empecé con todo esto de que el color azul, el blanco, el Shikai White, el Cinnamoroll, también en todos lados. Sí, que ya todo el mundo es como que, ok, me identifica con eso. Excelente. Mira, hablando del proceso de composición y a producción de estos temas, ¿cómo es el procedimiento de Jamie Memo? ¿De dónde tú encuentras inspiración al momento de, ya sea componer letras, ya sea componer pistas? Ok, creo que depende mucho, por lo menos en términos de letras y todo eso, bueno, depende mucho de que estemos trabajando, porque si estoy trabajando para otra persona, ya eso tiene que ver con lo que ellos me pidan, ¿no? No, ya no, yo no tengo mucho que decir en términos de que, ahí voy a escribir una letra sobre esto, a menos que me digan como que, bueno, escribe sobre lo que te dé la gana, pero solamente no es así. Y ya tienen una idea, hay gente que es mucho más, sí hay gente que es mucho más abierta en términos de lo creativo, que simplemente me dan como que algo muy abierto y me dicen como que, bueno, dentro de eso haz lo que te dé la gana. Hay gente que sí está como que, quiero esto específicamente. Y con respecto a mí, bueno, mi música usualmente trata mucho como que de mis, mi salud mental, mis problemas, cosas que pasan por mi mente, que me hace sentir de ciertas formas y es como una forma de expresarme a través de esto. Y me gusta mucho en la forma de lo que hago porque es un contraste también muy grande con la música que produzco y los instrumentales que produzco para estas canciones, ya que son canciones usualmente como que con mucha energía, pero la letra sí es un poquito como que... Un poco más macabra. Triste. Sí. Sí, a mí me pasa bastante con Vocalo y también que el ritmo ahí es súper pegajoso, tal, súper funky, y que de repente la canción está hablando de suicidio y cosas por el estilo y yo, epa, quieto, ya va, ¿cómo así? Mira, con respecto al tema de los idols, siempre se habla mucho de, bueno, su fanaticada. Siempre hay una muy buena relación o por lo menos hay algo muy estrecho entre esa relación entre fans y idol, idol fans. ¿Es tu caso? ¿Cómo describirías ya la relación que has tenido con el público? ¿Cómo ha sido la comunicación y el feedback con el proyecto? Bueno, o sea, si ignoramos a toda la gente como que tira hate y todo eso, porque honestamente, o sea, siempre va a haber gente que va a tirar hate, siempre va a haber gente que les va a caer mal sin importar lo que hagan, pero honestamente sí ha habido bastante, o sea, bastante apoyo con respecto a eso. Claro, creo que una de las cosas que yo siempre como que trato de ser claro y agradecer es que a Lulú, a Lulú Vito, que es como mi compañera idol, mi amiga, ella fue como que la primera en como que, porque ya todos existíamos y ya todos estábamos en nuestra comunidad, pero todos estábamos metidos en nuestra comunidad y nuestro nicho y eran muy pocas las personas que como que agarraron y se tiraron. Por el lado de habla inglesa estaba Paida, que ya fue la primera que agarró y se tiró y recibió como que todo ese camión de hate que le llegó, y por el lado de los hispanohablantes fue Lulú, y Lulú como que se encargó de cargarse toda esa responsabilidad y ese peso, de educar a la gente, de decirle a la gente como que, ok, no es lo que ustedes piensan, o sea, entiendo, porque una de las confusiones más grandes es con el K-pop, cuando uno dice idol, la gente automáticamente piensa en el K-pop. Sí. Y son, a pesar de que el movimiento idol se origina en Japón y luego se expande a todos estos países, y luego ya cada uno de estos países desarrolla como que su propio concepto, ¿no? Sí, ya es muy distinto. Entonces, obviamente, cuando yo entré a la cosa de que dije, bueno, ok, yo también voy a empezar a publicar cosas y a promocionarme así, ya venía todo este trabajo que Lulú había hecho atrás, por lo tanto fue mucho más fácil para mí decir como que, hola, yo soy, yo mismo soy idol, hago esto, bueno, espero les guste, sin tener que recibir toda esa cantidad de hate tan grande y tan masivo, que de nuevo, todavía uno lo recibe y cada cuando llega algún comentario de alguien que no le gusta y cualquier cosa, y bueno, y sienten la necesidad de simplemente ser unos imbéciles en el internet. Claro, sí, sí. Pero, pero, o sea, quitando todo eso, o sea, sí, y para mí como una de las mayores pruebas de que realmente puedo contar con la gente fue ahorita con lo que está pasando del Cusica Challenge, que decidí participar, y fui uno de los ocho artistas seleccionados por el voto de la audiencia, lo cual, honestamente, no me lo esperaba. Un peso, claro. Exactamente, porque, o sea, conozco varias personas que estaban participando en el proyecto, personas que también tienen una fan base muy grande, gente que es dedicada y que los apoyan, y no vi, y no quedaron, no vi que realmente quedaron en la cosa, y me hacen dar cuenta de que son esas cosas que me hacen darme cuenta de que, ah, porque a veces se me olvida, a veces se me olvida que tengo una presencia, hay gente que dice, ay, es que eres famoso, y no, yo no me, yo no me considero que soy famoso, simplemente tengo una presencia online, y hay gente que me conoce, así como hay gente que no me conoce. Que no te conoce, exactamente. Y me pasa porque, a pesar de que tener esta presencia online y tener una cantidad de seguidores en internet y toda la cosa, o sea, mi vida, dentro de lo que cabe, sigue siendo la misma vida de antes. O sea, no hay nada muy grande que cambie mi vida, más allá del hecho de que tengo seguidores en internet y que hay más gente de la que escucha mi música que antes. No ha habido como un cambio así gigante. Pero a veces se me olvida, y por eso mismo se me olvida que tengo una presencia en internet. Entonces, cuando a veces me pasa que llega gente así random en la calle, que me ve y me saluda, o me pide una foto. Incluso me ha pasado que hay gente que me ve y se pone a gritar, y yo me quedo así de... ¡Wow! Increíble, ¿no? Sí, por supuesto, es una cuestión de creérselo, de creérselo, de que tiene la capacidad, que tiene la chance de poder hacer cosas gratis, y que, bueno, siempre va a haber gente criticando, siempre va a haber un odioso, como dices tú, hablando mal. Y eso indica también que lo estás haciendo bien. Mira, son las 3 y 35 minutos de la tarde. Vamos a un corte musical. Estamos acá con Yemi Memo en entrevista. Al regreso, detallamos más sobre todo el hecho de, mira, trabajar con esto de los idols y demás, estando en Venezuela. ¿Cómo puede influir esto? Y vamos a hablar también de esa reciente elección de Alcúzica, ¿no? Que no es poca cosa, muchachos. Esto es La Vega, donde sea usted está escuchando a Yemi. 3 y 41 minutos de la tarde. Y, bueno, ahí están escuchando Good Girl, Good Boy, también de Yemi Memo, esta vez con Lulu Brito. Que, bueno, nos estaba comentando, Yemi, que, bueno, está acá en entrevista con nosotros, que Lulu es una persona muy importante dentro de su carrera artística, dentro de este proyecto. Bueno, podrías hablarnos un poco de este, que, bueno, hasta los momentos creo que es uno de los últimos sencillos que has lanzado oficialmente. Sí, sí. Ya sí, Good Girl, Good Boy fue la última canción que lancé. Pero, sí, bueno, ya esta semana, el, si mal no recuerdo, el sábado, eh, sí, el sábado, sale mi nueva canción, entonces. ¡Opa! Bien, bien. Ya por fin música nueva, que la gente me piñeca. ¿Y cuándo sacas música nueva? Sí pasa, sí pasa, sí pasa. No, ¿y ahora qué? Mira, te has vuelto famosito ahora, ya que hay un evento muy importante en tu vida, yo creo que empezando el año, electo entre los proyectos musicales de Venezuela más votados en el Cusica Challenge. ¡Qué honor! Yo creo que es todo un honor, principalmente por todo este trayecto, por todas estas cosas que hemos hablado. ¿Primeras impresiones? ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue ahora después de esto? Eh, bueno, la noticia fue una sorpresa, porque honestamente no avisaron nada. No había estado en nada. No avisaron. No nos avisaron ni cuando empezaron las votaciones, ni nada. Me acuerdo que yo me enteré, fue porque, de nuevo, una de estas personas que conozco, que su proyecto estaba participando también, fue como a las 2 de la mañana, que estaba revisando Instagram, y me meto a su historia, y dije, voten aquí, tal, y yo sigue, ¡Ah! Y cuando me meto y reviso, dije, dije, bueno, tocara, empecé a hacer food, promocionarme, pues. Y cuando anunciaron, bueno, también fue así de sorpresa, que me acuerdo que estaba, estaba, estaba trabajando en la computadora, y reviso el teléfono, y veo que sigue, que Cusica Live, te ha mencionado en una historia, yo que, mira, porque no habría otra razón, para que me mencionaran en una historia, si no es esto. ¡Claro! Por supuesto. Y cuando abro Instagram, veo como el post, y toda la cosa, y me queda así de, y bueno, ya aquí, lo que queda es, bueno, el, bueno, lo que dice, bueno, como es el Cusica Challenge, o sea, la finalidad del Cusica Challenge, es, que cuatro proyectos del país, se presenten, en el próximo Cusica Fest, pero se llama Cusica Challenge, porque de nuevo, hay una cantidad de, de, desafíos, que uno tiene que cumplir, para poder clasificar, bueno, la primera fase, era, entrar en el Challenge, que, bueno, eran ocho proyectos elegidos, por, directamente por, el agente de Cusica, y ocho proyectos elegidos, por, el público, los cuales ya se eligieron, ahora, lo primero que va, bueno, son las noches de Cusica Live, en los estudios Cusica, aquí en Caracas, en los chorros, donde todas las semanas, va a haber un show, ya sea de, los participantes del Cusica Challenge, o de los artistas, mismos artistas de Cusica, donde, por una entrada, de, por un costo de, cinco dólares, eh, en preventa, o, diez dólares, en puerta, la, la entrada, tendrás la oportunidad, de, no solamente, eh, escuchar música en vivo, sino, también, tienen un, oh, you can drink, eh, junto con cerveza Azulia, así que, además de nuevo, de disfrutar música en vivo, bueno, puedes beber también, lo que te dé la gana, solo por cinco dólares, excelente, excelente, y no, por supuesto, apoyando futuros talentos, apoyando bandas pequeñas, y por eso es que también, siento que este evento, siento que estos movimientos, tienen, tienen un peso, exactamente, exactamente, entonces, bueno, aparte de esto, bueno, otras cosas como, te piden, bueno, tienes que tener mínimo, sacar mínimo, tres canciones en el año, eh, es subir tus números, de tus redes sociales, al menos de una red social, el diez por ciento, y, hacer, eh, cinco shows, seis, si contamos el de, música live, pero, hacer cinco shows, durante el año, cuatro dentro de tu estado, y, uno, fuera de tu estado, eh, honestamente, bueno, eh, si bien, algunas de estas cosas, eh, las veo como, si las veo como un desafío, para mí, eh, ah, bueno, no mencioné, que uno de estos desafíos, es hacer sold out, de tu show, de tu música live, fíjate, eh, algunas de estas cosas, las veo un desafío, por ejemplo, bueno, ya va, un año, desde que, desde que, desde que, empecé a, a darme a conocer, eh, como, de una forma mucho más amplia, y un público mucho más amplio, todavía no he tenido mi primer show en vivo, y todo esto, entonces, eh, siento que algunas de estas cosas, son como, un desafío para mí, pero, lo veo más que todo, como una motivación, claro, para esforzarme más, y hacer esas cosas, que, que no hice, o que, me, o me cuesta, o simplemente digo, como que no, no puedo. Sí, 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 o que por alguna razón, se te impedía, o no había como una señal, o algo claro, que te dijera, Bértale, este es el momento, Bértale, ahora sí, pero, yo creo que ahora sí, es la hora y es el momento. Mira, para cerrar, una duda, bastante fuerte que tengo, mira, tema Venezuela, tema Caracas, llámese la patria, pues, ¿cómo influye más que todo, el residenciarte acá, y demás, en lo que es, tu carrera como idol, tu música, el apoyo también, que te han dado, puedes aprovechar también, saludar a todos aquellos, tus amigos, que te han apoyado a lo largo de esto, dale, mándate ahí, a ver, quiero saber un poco más, el futuro de acá nacional, Realmente, el estar, residenciado en Caracas, creo que, más que todo, lo que yo, es que, bueno, estás como que, en la capital del país, hay mucha más gente aquí, es como mucho más fácil, encontrar gente, que, encontrarse con gente, que sigue lo que hace, y me sigue, pero, más allá de esto, creo que no hay ninguna influencia, porque, bueno, no aquí, no hay una movida, no hay una movida idol, más bien, la movida del J-pop, en general, es muy pobre, es algo, una de las críticas, que tengo más grandes, sobre, todo lo que tiene que ver, con la cultura japonesa, en este país, el J-pop no es, tenemos muchos, eventos, los cuales, no promueven el J-pop, no promueven, lo que es, la música japonesa, y, me parece chimbo, porque, son muchos eventos, que, dicen que son eventos, de cultura japonesa, y, más allá del anime, no ven más nada, y, si bien, colocan otras cosas, por ejemplo, el K-pop, la verdad, a mí también me gusta el K-pop, yo soy fan del K-pop, pero, considero que también, deberían darle un espacio, al J-pop, en estos eventos, más allá de, bueno, los mismos cinco openings, que se colocan, todo el tiempo, claro, o también, los temas de vocal oides, va, no, ya no, ya ni ponen vocal oides, esperan, bueno chicos, pero aquí estamos, aquí estamos nosotros, para poder, erradicar todo eso, Jemi, muchísimas gracias, por el contacto, el día de hoy, de verdad, muchos éxitos, pendientes, de todo lo que, de todo lo que estés haciendo, arroba, Jemi Memo, con J, no con Y, ya, ok, por favor, con J, ya, ya no, ya no curamos en salud, con eso, muchachos, muchísimas gracias, por estar el día de hoy, Jemi, agradecido de verdad, éxito en todo lo que hagas, despedimos a las personas, que hacen posible, esta transmisión, hoy, mañana, y siempre, de fondo, con Good Girl, y con Good Boy, en la dirección, Luis Cabrita, gerencia de producción, a cargo de José Chiuscati, en la edición y montaje, se encuentra Dírimo Borges, en los controles, Raúl Gil, en la producción de Unón Radio, Sabrina Fernández, asistencia de producción, a cargo de Víctor Reynoso, a.k.a. Big Ray, a.k.a. el más duro de Urbe, y, frente a los micrófonos, frente a ustedes, Luis Benavente, arroba el paloicito, arroba Lufa M, con el certificado de locución, 61, 0, 60, 24, 61, 0, 24, verdad para que me confundí, por los señores, adiós muchachos, nos despedimos, mañana, 2 a 4 de la tarde, ya lo saben, Baúl Virtual, la casa del movimiento Geek y Otakuaki, de la ciudad de Maracaibo y Venezuela, yo soy Lufa y me despido por ahora, chau.